Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Albert y os voy a hablar acerca del síndrome de Rett. Os voy a hablar acerca de un conflicto y un debate que ha surgido recientemente acerca de su consideración como TEA o TGD. Este es un debate que ha surgido recientemente y ha surgido porque el síndrome de Rett tiene una serie de aportaciones y tratamientos que depende de su consideración, de TEA o TGD tendremos que tener en cuenta. No obstante, antes de entrar en materia, vamos a definir los conceptos. Entendemos por síndrome de Rett aquel trastorno neurológico de base genética que fue descrito en 1966 por el doctor Andrea Rett, de ahí su nombre, y que afecta casi exclusivamente a niños y a mujeres. Los aspectos clínicos más representativos son la regresión psicomotora, es decir, unas habilidades adquiridas que en el momento de la aparición del síndrome desaparecen. Movimientos estereotipados, es decir, repeticiones motóricas sin proposición alguna y conductas autísticas en relación a la interacción social y sus dificultades. Entendemos por el trastorno de espectro autista los trastornos que se caracteriza por dificultades en la interacción social, profunda falta de empatía, incapacidad de reconocer y responder a los gestos y expresiones de los demás y comportamientos repetitivos y estereotipados. Entendemos por trastorno generalizado del desarrollo el grupo heterogéneo de trastornos en cuanto a su teología que se caracterizan por retrasos y alteraciones cualitativas en el desarrollo de las áreas sociales, cognitivas y de comunicación, y que aparece en los primeros años de vida y tiene una evolución crónica. Así pues, ¿por qué ha surgido este debate? Este debate ha surgido a raíz de la aparición de la nueva edición del DSM, el DSM-5. El DSM es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales utilizado por los especialistas y profesionales por excelencia. Esta nueva aparición ha surgido unos cambios que, como veremos ahora, en la actualidad considera al síndrome de red dentro de los trastornos de espectro autista y estos a su vez dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. A partir de esta publicación se han producido dos vertientes. La vertiente del DSM-5 que considera que el síndrome de red no está dentro de los TEA y la vertiente de algunos especialistas que sí que lo consideran. Cuando digo especialistas no generalizo sino hablo de algunos especialistas. La vertiente del DSM-5 lo considera fuera del TEA por dos causas. Primera, el manual del DSM en el síndrome de red fue incluido porque era un desorden con características autistas de causa desconocido. Ahora, la causa genética ha sido identificada y es necesario considerar al síndrome de red con una identidad propia. Y otra posible razón es la naturaleza transitoria de las características autistas. Es decir, los síntomas autistas en el síndrome de red son breves y transitorios. Por lo tanto, para los especialistas creadores del DSM-5, el síndrome de red desaparece de la consideración de espectro autista. Algunos especialistas consideran tres causas por las que el síndrome de red sí que debe estar dentro de los trastornos de espectro autista. La primera es que algunos especialistas dicen que el DSM es definido por conjuntos específicos de conductas y no por su etiología, es decir, no por su origen ni por su causa. Y hay un porcentaje de niñas y mujeres diagnosticadas con síndrome de red que no tienen una mutuación genética identificada y hay individuos con mutuación que no presentan síntomas del síndrome de red. ¿Dónde se diagnostican esos casos? Por lo tanto, estos especialistas consideran que diagnosticando el síndrome de red como TEA incluiríamos a estos casos ahí dentro. Y finalmente, algunos especialistas señalan que el síndrome de red es un desorden de espectro autista. ¿Por qué? Porque algunos desórdenes coinciden clínicamente con el espectro autista y por lo tanto responden a terapias similares. Por lo tanto, para ellos, el síndrome de red sí que se incluye dentro de los trastornos de espectro autista. No obstante, cuando hablamos de TGD sí que introducimos al síndrome de red según ciertos especialistas. ¿Por qué? Porque, por definición, el TGD es un grupo heterogéneo en cuanto a etiología y se caracteriza por retrasos y alteraciones cualitativas en el desarrollo de las áreas sociales, cognitivas y de comunicación, aparece en los primeros años de vida y tiene una evolución crónica, tal y como se describe el síndrome de red. Por lo tanto, concluiremos con que el síndrome de red, a pesar de que sí que ha desaparecido de dentro de los trastornos de espectro autista, los incluiremos junto a los trastornos de espectro autista en los TGD, en los trastornos generalizados del desarrollo. Con esto acabo mi explicación del debate surgido a raíz del síndrome de red. Con esto acabo mi explicación del síndrome de red.